Hola SuperDrummer, ¿qué tal? Uno de los problemas más grandes a la hora de tocar la batería es planificar nuestra rutina de estudio. Y las preguntas son siempre las mismas. ¿Qué estudio hoy? ¿En qué tengo que ejercitarme? ¿Por qué no mejoro? ¿O cómo puedo mantenerme motivado? Creo que para solucionar todos estos problemas es súper importante construir una rutina y definir varios steps. Vale, step número uno. Planifica. Tener las ideas claras sobre qué baterista quieres ser es súper importante. Por ejemplo, yo aquí en mi estudio en Valencia, cuando doy clases a la gente o es la primera vez que un alumno o alumna viene a dar clases, le pregunto siempre, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un batería profesional? ¿Quieres tocar solo para divertirte, disfrutar? Y entonces de ahí creamos una rutina apropiada. Pero lo importante es que tenga las ideas muy claras y, sobre todo, no te pongas detrás de la batería sin tener un plan. Esto me ha cambiado la vida. No te pongas detrás de la batería sin tener un plan. Si tú vas al local y no sabes qué es lo que vas a estudiar, pierdes tiempo. Y, por ejemplo, podrías dividir el estudio del día en varios trabajos. Por ejemplo, podrías empezar con lectura rítmica, hacer un poco de técnicas de manos, tocar grooves detrás de la batería. Siempre deja un poco de tiempo para hacer lo que te da la ganas de hacer, ¿vale? No sea todo estudiar con libros. Disfruta e investiga tú solo. No olvides de pasarte en mi grupo Telegram Super Drummers. Cada vez somos más, cada vez está más interesante. Si quieres hacerme, por ejemplo, preguntas o quieres hablar directamente conmigo sobre mis vídeos. Step number 2. Trabajar en nuestras debilidades. Por ejemplo, puedes definir uno, dos, tres puntos débiles en los cuales quieres trabajar. Por ejemplo, tienes problemas a tocar con la mano izquierda, eres un poco más tonta, digamos. Pues ahí te puedes estudiar grooves o ejercicios enfocados a mejorar la mano izquierda. Tienes el pie derecho un poco débil, ahí ejercicio de bombo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Así. Define puntos débiles, ¿vale? Step number 3. Fíjate en objetivos. Una vez que tienes en mente el objetivo final, divídelo en mil objetivos para no desmotivarte. Puedes hacerte una tabla y decir, vale, este es el objetivo final, yo quiero llegar ahí. Vale, pues ponte objetivos pequeños porque así tu mente llegará al objetivo cada día. No se desmotiva porque no ve que estás llegando al objetivo y tú tienes un poco más de motivación. Una técnica muy guay que yo uso mucho con mis alumnos y alumnas es crear una tabla donde, por ejemplo, puedes decir, vale, hoy 6 de octubre vamos a utilizar este método y lo tocamos a todos los metrónomos, ¿vale? La próxima vez que vienes el mismo ejercicio lo toca con 5 ppm más, ¿vale? Te haces una tabla para saber que tú estás mejorando, ¿vale? Step number 4. Grábate. Es fundamental. Yo digo siempre, si vas a al local estudiar 10 minutos, 5 minutos utilízalos para estudiar y 5 minutos utilízalos para escuchar lo que has hecho. Y tampoco necesitamos un estudio, tampoco necesitamos micros de la rehostia. Ahora, con todos estos que tenemos, por ejemplo, puedes comprar el Zoom EQ6, son micros para los smartphones. Puedes comprar los Zoom H1 que vienen con un micro, necesitamos mucho más. Los Zoom para decir una marca, puedes utilizar también Tascam que también va muy bien. Grábate, súper importante. Step number 5. Define cuánto tiempo tienes para estudiar. Y aquí tienes que ser súper, súper honesto contigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que pensaba que de tener más tiempo era muy positivo, pensaba de llegar a todo y luego no era así. Entonces no respetaba mi rutina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no metía el tiempo para tomar un café, el tiempo para decir, vale, ahora pausa. O sea, yo metía de 9 y media, 9 y media a 10 coordinación, 10, 11, 11, técnica, 11, 12, el vídeo para YouTube, no sé qué. No. Intenta hacer menos, programarte menos cosas. También esto te dará más motivación para seguir adelante con la rutina, ¿vale? No. Así que, haciendo un resumen. Step number 1. Planifica. 2. Trabajas las debilidades. Step number 3. Fíjate objetivo, una deadline. Step number 4. Grábate. Step number 5. Define cuánto tiempo tienes para estudiar. No olvides de pasarte en mi grupo Telegram Superdramers. Cada vez somos más, cada vez está más interesante. Si quieres hacerme, por ejemplo, preguntas o quieres hablar directamente conmigo sobre mis vídeos. ¿Ok? Bueno, Superdramers, espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, grande. Chao, grande.